La nutrición previene enfermedades, previene problemas de salud, pero sobre todo potencia la salud y potencia el bienestar de las personas. Una persona que se nutre adecuadamente es una persona que está feliz en su trabajo. La nutrición nos da vida y energía, por lo que es importante aprender a alimentarse mejor para mantener una buena salud. En la Semana Nacional de la Nutrición, los profesionales en este campo nos recuerdan su importancia y nos dan consejos para seguir una dieta balanceada y rica. Tomar alimentos fuentes de proteína, como por ejemplo las carnes, el pollo, el pescado, pero también las leguminosas que son súper importantes y que en la alimentación costarricense a veces estamos dejando atrás su consumo. Y es de estos súper alimentos que tenemos los costarricenses, la lenteja, los garbanzos, el famoso frijol que es parte de nuestro gallo pinto. Consumir también la variedad que tenemos de frutas y vegetales, ojalá así se logra el consumo local. En Costa Rica, el sobrepeso y la obesidad empiezan desde la infancia. Se calcula que al menos 34% de los niños presentan exceso de peso. Una adecuada nutrición desde la infancia previene este problema de salud. Recordemos que un niño, una vez que tiene un exceso de peso, va a costar mucho más que le demos vuelta y que ese niño vaya a ser normo peso, si más bien lo que nos está pasando en la población adulta es lo contrario. Si usted desea recibir capacitación o conocer cómo adoptar una alimentación más saludable, recuerde que el Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario Preanu de la Escuela de Nutrición de la UCR ofrece consulta nutricional individual, grupal y para personas embarazadas. Para mayor información puede llamar al teléfono 2511-2166.